En una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía porque lloraba Y ella me contestó así Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Naila para ti Naila Y por qué me abandonas Tonta Y por qué me abandonas